... Buenas tardes amigos de la Agencia Andina. El día de hoy tenemos una grata visita. Nos acompaña Juliana Bolívar, la deportista de origen venezolano pero de corazón peruano que le regaló una medalla a nuestro país en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Buenas tardes Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación. Muy agradecida por que tomen en cuenta mi historia, por que se interesan en mí y por haberme acompañado durante ese triunfo que tuve en los Juegos Panamericanos. Cuéntanos, ¿en la previa imaginaste pasar por un momento como el que estás pasando ahora, de que pases por las calles, la gente te reconozca, de que los medios de comunicación te persigan por una entrevista? No, la verdad que no. Sí sabía que lograr una medalla en los Juegos Panamericanos iba a suponer cambios positivos en mi vida. Sin embargo, no sabía que iba a ser cambios tan radicales que las personas se iban a conectar tanto conmigo, que se iban a identificar con mi historia. Es muy bonito que en la calle, cuando me vean, la gente se pone aguados y me dicen que lloraron con mi combate, que es muy buen trabajo y es muy gratificante que se reconozca todo el esfuerzo, no solo mío, sino de muchas personas que estuvieron a mi lado durante este proceso. Ahora que mencionas historia, cuéntanos un poco más sobre qué tuviste que pasar para poder alcanzar esta medalla de bronce tan importante para ti, para tu familia y para el país, que es tu nuevo país, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, realmente fue esfuerzo, como te dije hace un momento, no solo mío, sino de muchas personas. Creo que el trabajo en conjunto de mi federación, el largo trabajo de mi federación, de todo el personal que trabaja allí y que el apoyo incondicional que ellos me dieron ha sido lo que ha permitido que yo obtenga este logro. Fueron entrenamientos muy intensos, aparte de que para el tema de la nacionalidad también ellos aportaron muchísimo. Realmente ellos hicieron todo el papeleo. Mi entrenadora o la jefa, el comando técnico de la federación, la señora María Martínez, estuvo siempre al pendiente de los papeles. Incluso creo que estuviste a punto de no participar por tus papeles. Incluso tuviste el apoyo, me parece, de la ministra. Cuéntanos un poco más sobre ello. Bueno, lo que pasa es que se cerraba el tiempo para la inscripción. Ya habían dado la lista larga de los participantes que iba a haber en estos Juegos Panamericanos y no aparecía yo porque no tenía el tema de la nacionalidad. Gracias a Dios, bueno, se pudo lograr que se firmaran los papeles el señor Sebastián Suito, presidente del IPD, la señora, la ministra, la señora Flor Pablo, que hizo en tiempo récord todo lo necesario para enviar el documento firmado a lo que es el Congreso y el presidente de la República, que al final lo aprobó, lo firmó y se pudo dar el tema de la nacionalidad. Ese respaldo casi nacional que tuviste influenció el día domingo que saliste con todo a derrotar a la norteamericana. Por supuesto que sí. Yo tenía muchos motivos, aparte de lo personal, por ganar esta medalla. Era un logro que le debía a este país tan hermoso que desde que llegué me he adoptado con tanto cariño. Era algo que se lo debía a todas las personas que se esforzaron tanto y que trabajaron tanto para lograr el hecho de que yo tan siquiera participara en los Juegos Panamericanos. Este logro también es por ese esfuerzo de mis compañeros. Yo tuve muchos momentos muy fuertes, muy difíciles en los entrenamientos. ¿Algún momento que tú recuerdes fuerte dentro del entrenamiento a veces no me salían las cosas, por ejemplo. A veces yo entreno muy fuerte en los entrenamientos son arduos, fueron entrenamientos intensos. Y yo entreno con hombres, entonces me lanzaban y ya llega un momento en el que piensas wow, ¿será esto para mí? ¿Lo voy a poder lograr después de tanto esfuerzo, tantas cosas que he dejado de lado? Y ellos, cuando me veían en ese estado, se dan cuenta de la frustración que a uno se les vienen como pensamientos negativos en la cabeza. Pero no te rendías. No me rendía y ellos fueron parte de ese no rendirme, ¿sabes? No soy todo yo, sino que ellos fueron esa fuerza que me ayudó a mí a vamos con todo, vamos que sí se puede. Yo recuerdo un momento que estaba entrenando, hice con un atleta de la selección que se llama Adriel Yamamoto que tiraron el tetame viendo el techo y decía, Dios mío, no puedo más y se me salían las lágrimas y entre todos así se reunieron a mi alrededor y me decían, vamos gordita, vamos que sí puedes, arriba, vamos, vamos. Y ese ánimo contribuyó muchísimo para este resultado. Y en la parte personal, ¿qué tuviste que pasar? Ay, la parte personal. Sí, claro que sí, pues principalmente que llegó un momento en el que yo no tenía, no me quedé sin trabajo. Como la mayoría de tus compatriotas que tienen que buscársela como pueden. Claro que sí, yo en principio trabajé en un policlínico en San Juan de Miraflores, vendí comida, ya cuando tomé la decisión, o bueno, cuando me brindaron la oportunidad de formar parte de la selección, renuncié a mi trabajo, yo trabajaba como fisioterapeuta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, siempre he estado con el judo peruano. ¿Hubieron días difíciles que no había para la comida, para los pasajes quizás? Claro que sí, claro que sí, de hecho, cuando renuncié sobre todo en diciembre, yo junto con un amigo abrí un consultorio de fisioterapia este año, el cual tuve que cerrar por motivos de que me tenía que dedicar 100%. Tenías que elegir algo. Exacto, porque el trabajo de la fisioterapia es manual y para hacer judo los agarres y el trabajo del judo es todo con agarres con las manos, entonces llegó un momento en el que tuve que decidir y yo siempre opté por el judo que era mi sueño. Y sin la garantía de que puedas participar en los Panamericanos y sin la garantía de poder ganar. Y sin la garantía, exacto, yo creo que esos fueron los riesgos más grandes que yo asumí, pero era mi sueño, era mi sueño y tenía el respaldo de la federación, el respaldo y la confianza que ellos me inducieron, o sea, ellos siempre me generaron mucha confianza y ese apoyo fue realmente lo que a mí me ayudó. En esos momentos difíciles que pasases aquí en Perú, ¿qué persona marcó tu lucha? ¿Qué persona tú recuerdas, me comentabas fuera de cámara que hubo una persona clave en tu lucha por seguir con este sueño? Sí, el señor Carlos Segarra, el presidente de mi federación, la señora María Martínez, porque ellos... ¿Qué hicieron por ti? Cuéntanos. Principalmente que creyeron en mí, creyeron en mí y confiaron en mí desde un principio. Yo recuerdo que cuando llegué a veces no tenía ni para comer y ellos, ¿sabes? Me daban trabajo a nivel de fisioterapeuta personalizado para pagarme, ¿no? y de alguna manera ayudarme. Ellos, sin saber si yo era buena, mala, o sea, sin saber nada de mí, decidieron apostar por mí, decidieron confiar en mí, tanto ellos como su familia y yo estoy y estaré eternamente agradecida a ellos porque creo que sin ellos no estuviese viviendo este presente. Este presente que también lo tienes cerca, bueno, lejos de tu familia, pero que siempre es importante no tener el respaldo de tus padres. Cuéntanos un poco más de tus padres. ¿Hace cuánto tiempo que no los ves? A mis papás no los veo desde hace, bueno, ya hace casi tres años. Ellos, cuando yo tomé la decisión, mi papá siempre ha sido el que me ha apoyado intensamente a nivel deportivo, él siempre ha dicho que me quiere ver en unos Juegos Olímpicos. mi mamá también me apoya pero cuando sabía que yo iba a dejar de trabajar pues sabía también que de repente el apoyo económico que yo iba a tener con ellos no iba a poder ocurrir. Entonces, en principio como que no le gustó mucho la idea porque me decía oye, si tú fuiste para allá a trabajar entonces ahora otra vez retomar el Judo. Pero ya después que le expliqué que esto era mi sueño, que el Judo siempre ha sido mi vida, ella lo aceptó con mucho amor y decidió, decidieron ellos asumir las consecuencias del hecho de no tener un apoyo económico y más bien buscaron la manera de verle el lado positivo, buscarle la vuelta a la situación, trabajar un poquito más para ellos tener más ingresos para generar y de esa forma apoyarme a mí dándome tranquilidad en que yo pueda perseguir mi sueño que era competir en estos Judo Panamericano. En estos días tenemos entendido que tú actualmente vives en La Videna. ¿En esos momentos en los que acaban los entrenamientos de que se apagan las luces ¿qué es lo que más extrañas de tu país, de tu familia, los amigos? Cuéntanos. Si yo te soy muy sincera, yo, si me preguntas ahorita, yo de Venezuela extraño a mi familia. De Venezuela extraño a mi familia porque bueno, obviamente hace falta ese calor de casa, ¿no? Más, sin embargo, en La Videna hay personas espectaculares desde las personas que limpian hasta el que se encarga, el encargado de La Videna son personas extraordinarias. Yo estoy muy agradecida con todo el personal de La Videna porque ellos han sido mi familia. O sea, así como mis compañeros la Federación Deportiva Peruana de Ayudos, el personal de La Videna ha sido mi familia, yo siempre he tenido y he contado con el apoyo de ellos. En algún momento a veces tenía problemas para lavar la ropa, no sé qué, entonces con los horarios me ayudaban, con esta cuestión de la comida, entonces, ¿sabes? Son las familias que yo con sanguínea no tengo aquí, ellos de alguna forma me hacen sentir en casa. De hecho, yo vivía sola en un apartamento y cuando me llevaron a vivir en La Videna por este tema de los Juegos Panamericanos me sentí muchísimo más feliz. Yo en mi casa sola me deprimía, lloraba, conza, le tenía que cocinar para mí sola, era fuerte. Y cuando llegué a La Videna tenía a mi mamá que es una señora de la limpieza, tenía amigos, compañeros que te preguntan cómo estás, no sé qué. Y creo que, bueno, obviamente extraño a mi familia de Venezuela pero tengo ahí en La Videna a mi familia. Un vínculo fuerte con el país. Un vínculo fuerte, claro que sí. Ese vínculo lo sacaste a relucir el día domingo sobre el tatami. Cuéntanos, ¿qué tal el rival? ¿Qué tal la norteamericana? ¿Qué sentiste en ese momento en la que luchabas contra ella? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Antes, realmente, en ese momento yo estaba muy concentrada en la pelea. Creo que la misma adrenalina como que no me permitía hacer cosas que quería hacer. Estaba muy, muy... ¿Ansiosa? Muy ansiosa. Quería como ganar rápido para ya salir de ese combate porque significaba la medalla de bronce. Era una rival que trabaja mucho en la parte del negocio, en la parte del suelo. De hecho, en dos oportunidades me intentó luchar el codo. Realmente, en el momento del combate no pensaba nada y escuchaba los grietas. ¿Cuál fue tu motivación? ¿El antes de la pelea? ¿El antes de la pelea? ¿Qué pasaba por tu cabeza? tú sabes que en la Selección Nacional de Venezuela están mis antiguos compañeros, mis amigos, que son mis amigos. Estaban ellos, el entrenador de la Selección Nacional fue mi entrenador desde que yo comencé el judo. desde los 10 años fue mi entrenador y me gustaba mucho el hecho de que él se me acercara, me era una palabra de aliento de que mis amigos venían uno por uno de Venezuela. Te estoy hablando de los de Venezuela. Venía uno por uno y me decían vamos, que si puedes, no sé qué. Igual, mis amigos peruanos de la Selección, o sea, esa creo que fue mi mayor motivación, ¿sabes? De que sin importar de que yo esté representando a otros países, tanto mis amigos venezolanos, mis amigos peruanos, mis entrenadores peruanos, o sea, esa, como que todos estaban unidos para lograr ese objetivo de la medalla y creo que eso me ayudó mucho, aparte de que el señor Carlos me dio unas palabras muy, muy bonitas, la señora María, mi entrenador Franco Losa, o sea, el que las personas te digan si puedes, si puedes, si puedes, así tú crees que no puedes, en algún momento te terminas creyendo lo que sí puedes y obtienes los resultados. Y esta canción, como no te voy a querer, ¿qué sentiste en ese momento cuando ya habías ganado? La verdad es que yo, yo soy bien sensible y todavía estoy asimilando el hecho de toda la situación que me está pasando. ¿Cómo no te voy a querer? Yo ayer lo vi en, ayer lo vi en la televisión, o sea, porque resulta que ahora salgo en televisión y yo misma me veo, sí, me veo y no, ¿no lo crees? No lo creo, se me salían las lágrimas, te lo juro que yo, ¿sientes que esto es un sueño? Total, total, yo, es un antes y un después, yo el sábado era una Juliana y resulta que el domingo ya era conocido por todo el mundo, por todas las personas de acá. Fue muy lindo, eso me emocionó muchísimo, más que el hecho de ganar la medalla, porque esto es, esto es material, esto es material, esto es simbólico, el tiempo pasó, o sea, Juliana Bolívar en algún momento ya no sonará más, pero que en ese momento tan importante, donde yo no tengo aquí mi familia, donde no tengo mis hermanas, mis sobrinos, escuchar de tantas personas esa canción de cómo no te voy a querer en un país donde no nací pero que me adoptó, yo creo que me puedo ir de este mundo en paz, de verdad, en serio, yo, fue, una imagen que nunca se me va a borrar de mi mente, de mi corazón y estoy muy, muy agradecida con cada persona que me apoyó tanto en esa barra como detrás de las cámaras, a mí la gente me dice, mira, me hiciste llorar, qué emocionante, me sentía muy emocionada por el combate y yo creo que eso vale más que cualquier medalla, que cualquier premio, que cualquier cosa. Y motivada al 100% para lo que viene, nos comentabas de que vienen competencias nuevas. Claro que sí, esto es un principio, esto es un principio de un camino que aún me queda, yo tengo 29 años y pienso seguir compitiendo hasta que realmente yo pueda seguir logrando medallas por este país, esto no acaba aquí en el 2019. 100% comprometida. Claro que sí, yo desde antes de haber ganado esta medalla, siempre he dicho que el resto de mi carrera deportiva va a ser dedicada a darle alegrías y méritos a Perú. ¿Qué se viene concretamente para ti como deportista defendiendo al Perú? Tengo un campeonato en septiembre en Dominicana y ya de ahí en adelante realmente solo lo sabe la federación, yo todavía no he tenido ni siquiera tiempo de sentarme y hablar con mis entrenadores, con el comando técnico para saber cuáles son, ¿sabes? los planes a futuros, sin embargo, confío en la decisión que ellos tomen y los que ellos decidan yo lo voy a hacer. Juliana, el trabajo, el día a día de un deportista de alta competencia es fuerte, se entrena dos, tres veces por semana como me comentabas, pero tú también tienes una profesión, eres fisioterapeuta, cuéntame, ¿qué proyectos tienes con eso? ¿Quieres llevarlo en paralelo con tu carrera deportista? Realmente todavía no he tenido tiempo de pensarlo, sí me gustaría llevarlo en paralelo ¿Cuál es tu sueño con tu carrera profesional? Con mi deporte, yo quisiera, si te soy sincera, yo quisiera aperturar un centro de rehabilitación infantil, o sea, a mí me gustaría aperturar un centro de rehabilitación infantil porque conozco aquí centros, el centro que conozco que suena más es el San Juan de Dios, me gustaría visitarlo algún día, yo antes en Venezuela era fisioterapeuta infantil también, pediátrica creo, pediátrica, entonces me gustaría apoyar o aportar un granito de arena de repente en un centro privado, sino más bien te estoy hablando de un sueño, de algo que quisiera lograr en algún momento. Pero que se puede concretar como se concretó la medalla de bronce. Claro que sí, con trabajo yo considero que sí, me gustaría más que un centro, ¿sabes? privado y tal. Yo quisiera hacer en algún momento algún tipo de fundación porque quisiera ayudar, ¿no? En el crecimiento y desarrollo de los niños, tanto peruanos, venezolanos, españoles, realmente, y los niños sin ningún tipo de adjetivo, ¿sabes? Sin portar nacionalidades ni nada de eso. Yo quisiera hacer algo más o menos así con niños. O sea, a nivel de fisioterapia pediátrica quisiera trabajar y más o menos por allí, ¿sabes? Hacer algún tipo de fundación. No he concretado la idea, pero sí quiero hacer algo, algún centro infantil. ¿Qué significa para ti el Perú? Esta pregunta me la he hecho muchas veces. Para mí el Perú significa todo, realmente. Significa amor, significa familia, significa patria, significa lealtad. yo en serio que me siento muy honrada de formar parte de esta familia peruana, me siento muy honrada de adquirir la nacionalidad y de que las personas me acepten, de que las personas acepten que yo esté en su representación de tantos mensajes bonitos. Entonces, el Perú para mí significa amor, amor y familia. Juliana, para finalizar la entrevista un mensaje que les decía a los jóvenes peruanos que son deportistas y que quieren luchar como tú por una medalla. Bueno, yo considero que las medallas se ganan realmente en el entrenamiento. Una vez una persona me dijo eso, las medallas se ganan en el entrenamiento, uno va a las competencias solo a recogerlas. Yo soy, creo que, realmente una demostración de eso, me esforcé muchísimo y con mucho esfuerzo, amor, dedicación, disciplina, haciendo las cosas bien, podemos lograr objetivos. Esta medalla para mí era un sueño, esta medalla para mí era el resultado de mucho trabajo que he venido haciendo junto con un equipo de trabajo espectacular. Entonces, creo eso, que con trabajo y amor se pueden lograr todas las metas. Juliana, ¿tus padres tienen proyectado que los que te acompañan aquí en Perú van a venir, ¿es tu sueño o están allá tranquilos o quieres tenerlos acá cerca a ti para poder desarrollarte? Esa pregunta también me la han hecho varias veces. Realmente, yo quiero tener a mis padres aquí. ¿Es tu sueño? Es mi sueño, claro que sí, tener a mis padres aquí es mi sueño. Sin embargo, yo tengo proyectos competitivos por los cuales tengo que entrenar mucho, tengo que dedicarme. Esto es un compromiso que yo tengo conmigo misma y debo entrenar y enfocarme en eso. Ellos van a venir en su momento, van a venir o yo iré a Venezuela. Pero sí, realmente, como te digo, no he tenido ni siquiera tiempo de hablar con ellos a ver cuáles serán las decisiones que se tomarán de aquí en adelante. No has podido ni respirar después de lo que ha pasado. La verdad es que no, no he podido hablar con ellos, pero creo que en principio iré yo a Venezuela pronto y ya estando allá decidiremos qué va a pasar si ellos se vienen para acá, si se van. No es fácil, ellos son personas de tercera edad y ellos tienen, ¿sabes? Hacen sus cosas, tienen su trabajo allá, mi papá tiene su trabajo y el adaptarse a otro ámbito, de repente conseguir trabajo en otro país, para mí puede ser un poco más accesible, pero no sé cómo será para ellos que son personas de tercera edad. ¿Cómo se llaman tus papás? Piedad González y Julio Bolívar. Sé que estamos lejos, pero tú sabes que el internet une mucho a los países. ¿Qué te gustaría decirles cuando ellos puedan ver en internet, que se conecten al Facebook? ¿Qué decirles a ellos? Que los amo, que los adoro, que son mi motivación, son mi inspiración. Yo siempre les he dicho a mis padres que esto también lo hacía por ellos, porque sabía que el hecho de yo lograr esto iba a cambiar mi vida, iba a cambiar la vida, siempre he pensado en querer cambiar la vida para bien de ustedes y nada, los amo con todo mi corazón y pronto nos vamos a ver. Si Dios quiere. Gracias. Muy agradecido por tu visita, Juliana. Muchas gracias. Gracias. De verdad. Amigos de la Agencia Andina, esto fue una entrevista con Juliana Bolívar, medallista de Lima 2019. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.